Hoy en Clásicos del Tazo pegamos un pequeño giro, podría decirse, por lo menos lo que tiene que ver con el sonido. Veníamos por ahí muy navegando en aguas de tango y hoy nos vamos al folclore, pero no es esa la única diferencia, sino que se trata del folclore de tonolec, se trata del folclore de los pueblos originarios, se trata de algo de folclore criollo, también con un sonido que lo trae la actualidad. Así como el tango en algún momento supo allornarse con la electrónica para recrear canciones, bueno, tonolec ha hecho lo propio con el folclore. Va a ser una noche sumamente interesante, una noche en la cual muchos por ahí van a descubrir cosas que antes no hubieran descubierto si no fuera por este sonido. Así que aquí estamos, ya se dio puerta, ya terminó la prueba de sonido, en un ratito nomás tonolec aquí en Clásicos del Tazo. Clásico de Montero Ay, estampados en el muro, ay, ay, ay Cómo cambia el calendario, ay, ay, ay Cambia todo en este mundo, ay, ay, ay Que he sacado con el lirio, ay, ay, ay Que plantamos en el patio, ay, ay, ay No era uno el que plantaba, ay, ay, ay Pero ando enamorado, ay, ay, ay Por delano tu plantío, ay, ay, ay Con el tiempo no ha cambiado, ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que he sacado con la luna Ay, 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 ay Que he sacado con la luna Ay, 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 ay Que he sacado con la sombra, ay, ay, ay Del aromo por testigo, ay, ay, ay Y los cuatro pies marcados, ay, ay, ay En la orilla del camino, ay, ay, ay Que he sacado con quererte, ay, ay, ay Lo abelito florecido, ay, ay, ay Aquí está la misma luna, ay, ay, ay Y en el patio el blanco lirio, ay, ay, ay Los dos nombres en el muro, ay, 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 ay Y tu rostro en el camino, ay, ay, ay Pero tu palo no ingrato, ay, ay, ay Yo no arrullas en mi nido, ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Gracias por ver el video! 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 A ver, si tenemos que poner... Yo creo que por disco, en un 10% te diría, porque la manera de elaborar de Tonolec es, en cada disco que lo tomamos como una obra, nosotros somos compositores y autores, entonces lo que hacemos es tomar algunas canciones ancestrales en lengua com o en lengua guaraní y las versionamos. Yo por ahí pongo algo de letra también en esas canciones, modifico las melodías, Diego hace todo el paisaje sonoro electrónico. Ese es un eje y es bastante lo que abarca nuestras composiciones. Después, versionar lo ancestral y una canción generalmente por discos, por eso te digo 10%. Si tiene 10 canciones en el disco, una. Y si tiene 12, también una, criolla. Entonces, en el primer disco fue Félix Luna, Ariel Ramírez con Indio Tova, Antiguos Doños de las Flechas. Luego, nuestro emblemático Ramón Ayala con El Cosechero. Luego sí sacamos un disco que fue un homenaje al canto criollo latinoamericano. Ese era 100%. Ahí sí, ahí nos deschavamos, ¿no? Porque está Violeta Parra, está un chamamé en lengua com y mocovic, así que catán. Ese es todo criollo. Está claro, está traducido de León Gieco, cinco siglos igual, a la lengua com, por ejemplo. Pero yo diría que en nuestra obra un 10% son versiones de cantos emblemáticos del cancionero criollo argentino. ¡Palmita! Despertame con un rayo de sol Pon tu mano tibia sobre mí Necesito ver que estamos bien Oh, razón, ¿por qué no respondes? Y ay, no me dejes sola, corazoncito Que sin ti yo me muero de a poquito Tengo tantas cosas para regalarte Tengo tanto tiempo aquí esperando Luz empecinada de la mañana Dicen que la vieron por los caminos Detrás de un amor que no es el mío Y ay, te dejaste sola, corazoncita Y yo estoy penando en mi rinconcito Tenía tantas cosas para regalarte Tenía tanto tiempo aquí esperándote ¿Quién lleva la cruz más pesada alandra? Que no se resina, mujer, el amor Y si de tu boca no vuelvo a saber Cantaré y cantarás para olvidarte La, ir, oi, 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 oi y La, ir, oi, 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 oi La, ir, oi, 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 oi Io te canto Corazón dolido Yo te conto Contar o te grito Con la furia De un corazón bravo Furia de un corazón Lastimada Y ay, me dejaste sola Corazóncito Y yo estoy penando En mi rinconcito Tenía tantas cosas Para regalarte Tenía tanto tiempo Aquí esperándote Quien lleva la cruz Más pesada al hombro Que no sabe si no Mujer el amor Y si de tu boca No vuelvo a saber Con cora y con cora Hasta olvidarte Palmitas señora y señores Así lo acabo Gracias por ver el video 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 Hacemos películas ¡Suscríbete Y cantando ¡Suscríbete 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 Mujeres ¡Suscríbete 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 ¡Suscríbete